bueno amigos me encuentro en la playa de la misericordia en málaga domingo 2 de julio 2024 27 28 grados y mirad cómo está la playa me voy a dar un pasito por la orilla para mostraron y 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